La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío celebra su tradicional Fiesta de la Luz, uno de los días más luminosos del año en el que los hermanos presentan a los pequeños de la casa ante el sin pecado divino de la Virgen del Rocío, un acto protagonizado por niños en el que la Virgen los bendice y protege para siempre. La Fiesta de la Luz se celebra este domingo 4 de febrero en la Iglesia San José, a las 12 del mediodía. Todos los padres que deseen participar en este entrañable acto con los niños más pequeños hasta la edad de dos años deberán estar en los salones parroquiales a las 12 menos cuarto. La parroquia abre sus puertas para recibir a todos los bebés, independientemente de que sean hermanos de esta hermandad. Después habrá un almuerzo de convivencia en la Casa Hermandad, ubicada en la calle Madrid número 9. Los comienzos de esta hermandad se remontan a 1990 cuando un grupo de amigos se reúnen para iniciar los contactos. Es en el año 1991 cuando acude a una reunión de hermandades de la comarca, invitada por la vecina hermandad de la línea. Nace como Asociación Pública de la Iglesia en el año 1992 y es erigida como hermandad el 16 de febrero de 1995 por el Obispado. Ya en el año 2002 es admitida como hermandad filial de Almonte. 16 años de vivencias que ha convertido a esta hermandad en una gran familia.